La camiseta de líder sigue siendo para el bonaerense Sergio Arias. El representante de la región Brunca sostuvo el primer lugar de la vuelta a Costa Rica en la séptima etapa que llegó este viernes a Pérez Celedón. Arias llegó octavo con un tiempo de 3 horas 26 minutos 2 segundos a 28 segundos del primer puesto. Tuve crisis pero supe llevarla y creo que tuve un gran equipo. El equipo es algo muy importante, al final yo llevo la camisa pero el equipo se echó la carrera encima y soy muy contento con ellos. El pedalista vive al máximo la oportunidad de acariciar un título de la vuelta a Costa Rica. La gente me tiene cariño y aquí fue donde me formaron, aquí empecé yo en el comité. Para mí es un orgullo llegar aquí de amarillo por primera vez y disfrutarlo. Mañana es una etapa dura y hay que seguir sufriendo. Arias contó con el apoyo de muchas personas que llegaron a la meta en San Isidro del General. Aquí hay mucha afición, a ver cómo salvamos a todos. Arias es líder general con un tiempo acumulado de 22 horas 17.23, con una diferencia de 1.25 con respecto a su más inmediato perseguidor que es el colombiano Juan Alba.